Vamos a dejarlo muy en claro de una buena vez. ¿Qué es factorizar? ¿Qué implica esta palabra? Factorizar es descomponer un número, el que tú quieras, en sus factores. Ya sabemos qué es descomponer, que para mí es destruir. Pero a fin de cuentas vamos a utilizar esta palabra de descomponer. Y necesitamos entender qué es un factor. Entonces, si me voy aquí abajo y pongo la multiplicación de 2 por 3 igual a 6, puedo notar que aquí en este 2 está diciendo que yo soy un factor. El 3 está diciendo yo también soy un factor. Y finalmente el resultado 6 puede ser un metiche y decir yo soy el producto. Los números que están involucrados en la multiplicación para dar un resultado, esos son los factores. Si yo, por ejemplo, te manejara esto que está aquí, digamos un 10 por 2 igual a 20, 10 y 2 son los factores de 20, ¿vale? En este lado de acá, el 5 y el 2 son factores de 10. Y finalmente, si yo multiplico 5 por 2 por 2 igual a 20. Porque a fin de cuentas, este número que está aquí es factor, este número que está aquí es factor y este es un producto. Entonces, si te das cuenta, los factores son esos. O sea, sencillamente números que componen a un número más grande. Y como yo te lo he enseñado, es particularmente que todos se manejen como números primos. Pero yo creo que el que mejor lo ejemplifica es el primo ninja. Porque así como está en este juego, vamos a ver, ahí tenemos el número 74. Le di y lo destruí. Porque factorizar es eso, es destruir. Vamos a ver un ejemplo más. 46, ahí está. Regresémonos rápido a esta parte de aquí. Y esto lo hago de esta manera. Este 46 que está aquí se destruyó en 2 y en 23. Que 2 es número primo y 23 es número primo. Así que si yo escribo aquí el 46, armo aquí la cruz y hago 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Lo cual solo me deja con el 23 para trabajar. 23 por 1 es 23. Eso es factorizar. Factorizar en esencia es destruir un número en sus números primos que lo componen. Eso es muy importante para que pueda resolver la forma ax cuadrada más bx igual a 0. Lo que voy a dar es que yo creo. Gracias.